Mi querido Dani Daniel. Bueno, yo estoy asustado con esto que os he montado aquí. Ah, para que vea. Una maravilla. Usted se lo merece, por favor. De verdad, muchas gracias. En 1974 nace esta canción que se convierte en un himno para el amor. Por el amor de una mujer. Que no diría, ¿no? Yo recuerdo el primer día que yo ensayé ese tema con mi banda en España, en un local que yo tenía en Madrid. Y el batería dice, ¿qué bolero tan ramplón? La palabra ramplón, ¿sabes lo que es? Qué porquería del bolero, ¿no? Y digo, pues mira una cosa. Este bolero tan ramplón te va a dar a ti de comer y muy buena comida. Muy buen jamón, le dije. Y así fue, ¿no? Sí. Pero nunca se pensó que pudiera ser una cosa tan grande. Esta canción, La Dada la Vuelta al Mundo, ha sido interpretada por muchos artistas. Ese fue el problema. Entre ellos Julio Iglesias. Sí, pero ese fue el problema. Que usted no se la quería dar a Julio Iglesias. No, ni a Julio Iglesias ni a nadie. ¿Por qué? Porque, mira, tú conoces las canciones de Camilo Sexto, que en Pádescanse, ¿cierto? Conoces las canciones de José Luis Perales, ¿verdad? ¿Tú has visto alguna canción de ellos que la cante otra persona? Cuando una canción, si tú haces una buena canción y yo la canto, y este también, y este otro, te quita el protagonismo a ti. Pero, sin embargo, Julio sí la grabó. Sí, que tiene que ver, la verdad. Pero, ¿usted recibió regalías por esas interpretaciones de Julio? Bueno, me imagino. No sé si las recibió o no. Pero me imagino. Eso no tiene nada que ver con lo que yo te digo. Lo que yo te digo es que te quita protagonismo. Porque, por ejemplo, tú imagínate, alguien en la calle dice, ¿conoces a Daniel Daniel? Ah, pues no. Gente joven, ¿no? Sí, hombre, ¿no te acuerdas de Por el amor de una mujer? Ah, sí, pero esa la canta Julio Iglesias, ¿no? Si en realidad yo hubiera cantado esa canción, esa canción sería mía. No es mía. Es de unos cuantos. Ella es grabada en muchos idiomas. En portugués, en inglés, en alemán, en italiano, en portugués, en chino, en japonés. Fíjate tú las versiones que se han hecho de esa melodía, ¿no? Cuando usted termina la canción, que está lista y ya compuesta, ¿cuánto tiempo pasa para registrarla? La canción se registró mucho antes de grabarla. Yo la grabé tal día como hoy y yo seguramente la habría registrado en la Sociedad General de Autores de España unos días antes o unas semanas antes. Sin embargo, en el año 1982, un grupo francés, Gipsy King, la graba, pero no solamente la graba. Le cambia el nombre a la canción. Sí, pero le cambia el nombre a la canción, pero una cosa, Tony. Ellos la graban en el 82, yo en el 74. Ellos, ocho años después. Diez años después, salió a la luz que ellos la habían grabado, sí. Pero lo que no se sabía es que se habían apoderado de ella, la habían registrado a su nombre, le habían cambiado el nombre, ya no era por el amor de mujer, sino a la dona. O sea, que esta canción tiene dos dueños. Aparentemente, sí. Legalmente, sí. No me están dando la razón en muchas cosas. Claro, porque esto es largo. Estamos hablando de 41 años de este grupo francés. Es una vergüenza. Recibiendo regalías, dinero, por una obra suya. Además, eso... Eso duele, ¿eh? Está acabando con, no solamente conmigo, sino con mi mujer, Pity Betancourt. ¿Usted se ha comunicado con ellos, con los Gipsy King? No, para nada. Pero debería. No creo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué iban a decir ellos, Toni? ¿Qué podrían decir ellos? Ellos decían al principio que la habían encontrado en la calle. Y luego se hizo... No sé si tú llegaste a ver un video que hay que esté Julio y le estés cantando con ellos. Es en Francia, en París. Una entrevista. Y entonces el locutor le pregunta... ¿Cómo se llama el cantante de...? Andrés, al cantante de los Gipsy Kings. Dice, no sé qué en francés, ¿no? Dice, bueno, ¿qué canción vas a cantar ahora? Y ellos que han estado negando que eso era un plagio, lo han estado negando. Y decían que no, que la habían encontrado. Que era la dona, el título. Y entonces dice, ¿qué canción vas a cantar ahora? Y Julio estaba al lado, ¿no? Dice, por el amor de una mujer. Y qué gracia tiene. Han estado negando que era suya la canción, negando, mejor dicho, que era mía, era de ellos. Y allí, cuando le pregunta el señor este francés, dice, por el amor de una mujer. Y la canta con Julio. En fin, hay tantas cosas en esto. ¿Qué es para hacer un libro, Tony? ¿Quién se supone que usted lo proteja? Se supone que me tiene que proteger, en primer lugar, la Warner Chapel. ¿Qué es la Warner Chapel? Explíqueme, ¿qué es la Warner Chapel? La Warner Chapel es la publishing, la editorial. ¿En Estados Unidos y en el mundo entero? En Estados Unidos y en el mundo entero. Imagínate lo que es la Warner Chapel. Yo soy un enano, soy una cosita así pequeñita. Ellos son gigantescos, ¿entiendes? Y entonces, ahora están ellos en contra mía. Porque como no me defendieron bien, no me defendieron como me tenían que defender para poder cobrar mis derechos de autor. Porque tú imagínate una cosa, el juicio en Francia se ganó, después de ocho años o diez años, en Francia, que estaban negando de que era un plagio. Usted ganó 100.000 euros, más o menos, ¿no? No, no, 49.000 euros. Han vendido 25 millones de copias, mejor dicho, han sacado 25 millones de discos. Han vendido 25 millones y en 17 álbumes de recopilación está la dona. Pero lo que se peleó en ese caso fue la melodía. La melodía. No la letra. No la letra, porque la letra es por el amor de una mujer, tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar mil euros. Eso es una broma. Es lo que se llama ninguneo. Es ningunear. ¿Qué usted reclama ahora? Nosotros estamos reclamando 3.7 millones. 3.7. 3 millones 700 mil euros. ¿En un tribunal dónde? ¿En París? No, no. En un tribunal en Madrid, que además perdimos. Es que lo hemos perdido. Porque si tuvieras la sentencia, lo que dice la Marta Beca, que es la secretaria general de la Sociedad de Autores, desde hace 6 meses y no desde hace 27 años, como dicen ellos. Porque ya empezaron el juicio a engañar y a mentir delante del juez. A decir, Marta Beca, 27 años secretaria general de Autores. Mentira. En el mes de marzo la nombraron secretaria general. No 27 años, 6 meses. Ya empiezan engañando. Todo lo que dijo esa señora, la Marta Beca, que es la secretaria de Autores hoy, mentira, todo mentira. Sí, en España. Mentira, pura mentira. No hay ninguna verdad, pero ninguna es ninguna. Lo único que hemos estado en el juicio, y la verdad es que ellos se llevaron el juicio sin tener nada que ver lo que están diciendo. Son todo mentiras y evidentemente hemos recurrido. Y además es una cosa, yo cuando, estas palabras de recurrir, del otro, de vista, de no sé qué, son cosas que no me entran en la cabeza, porque yo nunca escuché esas palabras. ¿A qué te atribuye de que este es un caso simple, porque la canción es la misma, con un título diferente del tema, ¿no? ¿Por qué ha dado tanto trabajo reclamar estas regalías? ¿Cuál? ¿Las Gai? Sí. Bueno, eso es lo que yo quisiera saber. ¿Por qué no me han defendido como me tenía que defender? Porque está claro de que plagiaron. Claro, está claro de que... Ahí hay una cosa que yo sé lo que es, que en su momento la tengo que decir, que es muy explosiva. Aquí no te la puedo decir, porque no te quiero poner en aprietos. No, dígalo, sin miedo. No, dígalo, sin miedo. Lo que yo no quiero es decirte algo aquí, luego que eso se pueda cortar. No, no, dígalo, que no se va a cortar. Mira, mira, Tony, ¿tú recuerdas a Manolo Díaz? Manolo Díaz fue presidente de la mayoría de las compañías del mundo. Fue presidente de Sony, presidente de Universal, presidente de Polydor, presidente de EMI, presidente de, ¿cómo se llama? No me recuerda. Y luego fue vicepresidente de los programes latinos. Manolo Díaz, que me quería ayudar, siempre me quiso ayudar, pero él veía que ahí había algún problema gordo. Y el problema gordo, que yo me enteré muchísimos años después, fíjate lo que te iba a decir. Cuando hemos, cuando tantas voces me decían, Dani, han plagiado tu canción y la han registrado con otro nombre, Piti y yo fuimos al Corte Inglés de Madrid, que es una gran tienda de, como si fuera Aventura Mall, ¿no? Y compramos el CD, que se pone Alegría, un CD, ¿ok? Yo voy a la Sky con una cita que tenía con Teddy Bautista, que era el presidente de la Sky, no sé si habrá soledad hablar de Teddy Bautista, presidente de la Sky, y le digo, esto, Teddy, aquí tienes este CD, pon el corte número 3, pone el corte número 3, pone el amor de una mujer, y ¿sabes lo que dijo Teddy Bautista? Parando el tocadiscos, diciendo, Dani, esto no puede ser posible, estos hijos de p*** nos la han vuelto a meter otra vez. Y yo le pregunto a Teddy, ¿por qué dices eso? Porque estos han plagiado también una canción que cantaba el príncipe gitano, que era Yo vi, yo va, ¿te acuerdas? Yo vi, yo va, esa canción. Y no solamente esa canción, sino otra que se llama Hay pena, penita, pena. Tres canciones en un álbum que se llama Alegría, que lo han grabado esta gente, los Gypsy Kings, y lo han puesto su nombre. Entonces, ¿sabes lo que me dice Manolo Díaz, 20 años después, o 18 años después? Digo, Dani, ¿tú has oído hablar alguna vez de Jean-Luc Tournier? Y digo, no. ¿Quién es Jean-Luc Tournier? Jean-Luc Tournier fue el presidente de la Sacén de Francia. Un rey, un fenómeno, un campeón. Dice, ¿sabes quién era Jean-Luc Tournier? Era el tutor de Teddy Bautista, el presidente de las Gai. Y ahí vino todo. Porque hay un señor en España conocido, que es un gran músico, que se llama Luis Cobos. ¿Te suena? Luis Cobos. Dice, Dani, tú fíjate lo que te ha causado tanto a ti como a Piti todos estos años sufriendo. Si Teddy Bautista levanta el teléfono y habla con Jean-Luc Tournier y le dice, Jean, unos socios vuestros se han apoderado de una canción de un socio mío a ver cómo arreglamos este tema. Y no hubiera que haber pasado, no estaríamos contigo, que me da mucho gusto estar contigo, pero podríamos hablar de música y de muchas otras cosas, pero no de algo que me han robado. Y además ahora, aunque yo gane el recurso, el juicio, ¿quién me quita a mí el dolor? ¿Quién me quita a mí lo que yo he sufrido? Tony. Usted hizo una versión parodia, ¿no? Esta canción prácticamente narrando lo ocurrido, ¿no? Y me encanta, me encanta lo que dice. Y hay una parte de esa canción en la que usted dice de que por haber firmado un documento que no sabía lo que estaba firmando. ¿A qué se refiere? ¿A cuál documento? A la Warner Chapel. ¿Cómo usted no sabía lo que estaba firmando? No, no, porque yo digo, yo digo, por el amor de una mujer firmé un contrato sin saber que era yo quien me quemaba. No, no, usted no dice así. No dice así. Por el amor de una mujer firmé un contrato sin saber ni tan siquiera lo que hacía. Ni tan siquiera lo que hacía. Más con el tiempo aprendí que con la Warner no hay que ir ni a la vuelta de la esquina. Eso es lo que yo digo. ¿Pero de qué contrato está usted? Del contrato que yo tengo con la... ¿Hay alguna cláusula ahí que no le favorece? No, no, no hay una cláusula. Yo tengo 300 canciones con la Warner Chapel que antes, hace 40 años, era Otilia Music o era Candiños del Mundo y eso fue cambiando. Fue Algueró y eso lo compró Warner Chapel muchos años después. Entonces yo estoy evidentemente quejándome contra los que me han tradicionado. Que los que me han tradicionado severamente fue la Warner Chapel. La Warner Chapel fue la que... Hoy día los que controlan las compañías disqueras son las publishing, son las editoriales, no las compañías. Las compañías, mejor dicho, las sociedades de autores, las que protegen, aparentemente, protegen tus derechos de autor. Mentira. Hoy día los dueños de todo eso, de todo ese pastel, es la Warner Chapel y hacen lo que les da la gana. ¿Qué usted espera que va a pasar, Dani? Bueno, yo espero ganar. ¿En qué tiempo? ¿Cuánto tiempo espera que se va a resolver? No lo sé. Espera que se va a resolver. Hemos recurrido, como te he dicho. Y en ese recurso, pues espero que... Porque este juez que nos ha acribillado, porque no entiendo cómo es posible que este juez haya escuchado solamente a Marta Beca. Solamente he escuchado a Marta Beca diciendo mentiras cuando esa Marta Beca te presumen de que lleva 27 años de secretaría. Es mentira. Secretaría desde hace 6 meses. ¿En qué etapa va el caso? ¿Cuándo la próxima vista? ¿En qué etapa? La próxima vista pues será pues que... Habrá tres jueces. Dos jueces nuevos y el que juzgó este caso. Y que les dio todo... Los escuchó a ellos. Es decir, que ellos cantaron una canción y el juez la escuchó. Yo canté la mía y el juez no escuchó nada. ¿Está? Así de sencillo. No es la primera vez que usted tiene este tipo de problemas, ¿no? Se pasó en la República Dominicana con Secaría Ferreira. Eso sí que es también otro palo, ¿sabes? Otro palo. Pero ese lo hemos ganado, ¿sabes? Sí, estamos hablando de la canción Te Quiero a Ti. Sí, la canción es Tú no Correspondes. Y él le puso Te Quiero a Ti. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que mover una canción que yo he hecho? Yo escuché una canción y la misma. O sea, y de hecho le cambió letras a él. ¿Cómo? Él le cambió letras a su canción también. Algunas estrofas. ¿Ha cambiado alguna cosa? Sí. ¿Sí? ¿Ha cambiado algo? Bueno, en definitiva. Y luego le estaban demandando a usted por difamación. Exactamente. Y luego... Por difamación. Zacarías Ferreira me demanda a mí, porque yo dije que un artista dominicano se ha apropiado, ha apropiado de una canción mía. Y entonces, eso, apropiación indebida. Dicen que eso es, ¿cómo se llama? Difamación. ¿Y cómo es difamación? Porque cuando dices se ha apropiado de algo hay que demostrar que es verdad. Porque entonces se está jugando la vida y el negocio de él, ¿no? Pero cuando en realidad yo dije es que es la verdad. Y entonces dice, no, es que dijo que había robado la canción. No. El que dijo que fue un robo fue Jochi, en la radio. Jochi Santos. Sí, Jochi Santos. No yo. Porque claro, hay que tener, como yo nunca estuve en ningún juzgado y en ningún juicio, querido Tony. Yo no sé lo que tengo que decir o lo que no tengo que decir. Porque si yo quisiera decir, diría brutalidades, pero me cortan porque no puedo decirlas, ¿entiendes? Lo controlan. Lo controlo. Por su bien. Claro. ¿Ese caso entonces te lo ganó? No, no. El caso ese está ganado. Van a recurrir, pero por lo visto no van a recurrir. Van a ver si podemos negociar. ¿Cuánta plata usted espera recibir de ese caso? Mucha. Mucha. Porque no es este caso. Es otro. Es el del plagio. Porque ese es lo de la difusión, que es mentira. Ellos son los que se han equivocado. Y entonces él me demandó a mí. Y ese juicio del cual me demandó, ella era a mí, ya lo perdió prácticamente. Pero ahora viene el otro. El plagio. Viene el de tú no correspondes. Que eso está en proceso todavía. Tú en mi alma solo tú, en mi vida solo tú, en tus besos otro hombre. Tú no correspondes. Pero por favor. Ese caso está en proceso. ¿Eh? Ese caso se está llevando a cabo todavía. Sí, sí. Ese caso todavía no arrancó. Está prácticamente cargando motores y echando gasolina, ¿no? Petit. Petit es su esposa. Sí. ¿Y qué espera? ¿Qué espera ahí? Bueno, pues esperemos ganarlo. Ganarlo. Ya lo de la plata. ¿Y cómo se puede contabilizar eso? O sea, ¿cómo usted puede decir, oye, me deben tanta suma de dinero? Bueno, pues se sabe lo que ha vendido. Se sabe lo que ha vendido. Se ha hecho un peritaje económico. Como te digo, yo no soy. Yo me dedico a cantar y a componer. Pero esas cosas no. Me hablan de cada cosa que nunca. Palabras que nunca escuché. Pero es un proceso difícil, ¿no? Volviendo al caso de Por el amor de una mujer, contabilizar todo eso también de tantos años, eso no es nada fácil. Pero yo te voy a decir una cosa, Tony. Lo que generó Por el amor de una mujer con los Chips y Kings, en conciertos, porque ellos han hecho cientos de conciertos, porque es lo que también tú... Pero siempre vas a ir... Tú vas a un teatro y tú, sobre todo en México, no sé, en otros sitios. Yo estaba en México cantando en un lugar dos meses y antes de yo abrir la boca, de salir al escenario, ya estaba pagando 1.500 o 2.000 dólares. Yo. Y luego cuando yo pensaba, como el repertorio que yo tengo cuando salgo al escenario es mío, es compuesto por mí, pues entonces yo fui a Las GAE de Madrid, la Sociedad General de Autores, y le dije al secretario, oye, quiero saber qué es lo que generó dos meses que he estado en México y yo estaba pagando cada vez que salía 2.000 dólares. Y entonces mira así y dice, dice, Dani, cero. ¿Por qué? Porque se quedaron ellos con el dinero. Esto es una mafia, chico, esto es una mafia que ya me revienta, ya no se puede más ya. No podemos con ellos. Hacen lo que les da la gana. Tú puedes creer, tú imagínate que tú tienes un bar, un restaurante, tú te vas a confiar de los que están cobrando el dinero de los camareros, del personal que viene a comer. Hoy día en los restaurantes es difícil robar, pero no estás robando siempre, siempre. En vez de meterlo en la caja, lo metes en el bolsillo. Tú te confías en que alguien que está protegiendo tu dinero para ser honesto contigo, cuando llegue el pastel que se vendió, llegará a ti el pastel completo o te llegará un trocín así. Tú crees en eso. Tú crees en una sociedad general de autores. Tú crees en una publishing. Que hay veces, por ejemplo, cuando me llaman a mí para decir, Dani, hay una compañía de no sé qué en Argentina que quiere hacer una promoción y quiere usar por el amor de una mujer. Y digo, mándame el contrato donde dice la cantidad de dinero que quiere pagar. Nunca me lo quieren mandar, porque ponen lo que les da la gana. Y eso que usted tiene voz, tiene trayectoria, pero hay muchos cantautores que han quedado en el olvido y han perdido toda su fortuna o posible fortuna. Precisamente por eso estoy aquí contigo, Toni. Porque, mira, aunque yo pierda el juicio, si lo que estoy hablando contigo ahora sirve de algo, bendita sea. Porque lo que yo quiero es que me escuche la gente. Porque hay millones de personas que escuchan este programa. Pues entonces, yo estoy aquí con el objetivo no de defenderme a mí, sino de defendernos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los compositores, los autores, los artistas, los creadores. Por ellos estoy luchando. ¿Entiendes? Me decían un enemigo, sí, Dani, tú como Jesucristo, que dio el cuerpo por todos y entiendes en la cruz. Pues bueno, aunque sea así, ¿qué más me da? Me da igual, ojalá sea así. Porque lo que tú dices, hay cantidad de gente que están engañando y estafando. Bueno, Dani, pasando a otro tema, ya que lo tengo frente a frente, ¿cómo usted ve lo que está pasando con la música hoy día? La mayoría de los jóvenes hacen esta música urbana, prácticamente con equipo electrónico, ya no vale la pena estudiar música, se hacen millonarios de la noche a la mañana, reportan quizá las ganancias más fáciles como ustedes lo hacían, de forma digital, ustedes sean análogos. Vamos a hablar de República Dominicana, vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar de Chile, vamos a hablar de Argentina y vamos a hablar de Perú. Yo he vendido millones de discos ahí. Imagínate, por ejemplo, vamos a poner Colombia. Yo en Colombia he estado tiempo, un mes, dos meses, he hecho giras de 35 actuaciones, he hecho una gira de 35 actuaciones y al final, con seis artistas, no era yo solo, ¿entiendes? Y al final de 33 actuaciones cuando se hicieron cuentas de todo, ¿sabes lo que me dieron a mí? Te estoy hablando de 33 conciertos, por todo Colombia y que pasamos también por las cárceles porque era obligación de cantar en las cárceles si ibas a Colombia. Por ejemplo, Charles Aznavour nunca fue a Colombia porque tenía que cantar en la cárcel. Camilo VI nunca fue a Colombia porque tenía que cantar en la cárcel. Y digo, bueno, pues también los presos también tienen derecho a escuchar mi música, ¿no? Bueno, pues en esa gira de 33 actuaciones yo cobré 4.000 dólares. ¿Sabes cuánto cobra hoy día un artista que pega un éxito en Colombia? Y yo tengo más de 20 éxitos en Colombia. ¿Sabes cuánto gana un artista en un concierto? 4 y 5 millones de dólares. Por lo tanto, mi querido amigo, ya eso se acabó. Ahora el dinero está en el escenario y hay que hacer una canción porque yo os juro de verdad a todos los que nos estén escuchando, yo estoy completamente convencido de que lo que tengo ahí ahora metido en una gaveta, tengo como 5 o 6 canciones que van a ser un éxito enorme, te lo juro, creo en ellos, no puedo dormir con las ganas que tengo de trabajar con el colita, con colita para hacer algo muy grande porque hoy día lo que vale es el escenario. Dani, pero... Ahí en el escenario vas a correr, lo de las GAE y lo de las ACM y lo de las WANES no vas a ver ni una peseta, ni un acero. Si sumamos todos los éxitos que usted ha tenido, han sido muchos, una lista grande de canciones que han pegado a nivel mundial, diríamos, cantadas en diferentes idiomas. Usted debe tener mucha plata. ¿Y por qué puede ser sacar? No, yo. Bueno, mucha plata, no sé a qué te refieres tener mucha plata. Bueno, regalías y tantas canciones que han pegado. No puedo comprar un jet como todos tienen porque el otro día estuve con Ramón Arcusa, ¿te suena Ramón Arcusa? Ramón, que ese fue el productor de julio y es el tubo dinámico de España que hicieron la canción esa resistiré, ¿te acuerdas? Bueno, pues entonces a Ramón, estuve hablando con él, estuvo con Julio y toda esta cosa. Mira, Julio grabó siete canciones mías, siete. La primera que grabó fue por el amor de una mujer y eso nos trajo un disgusto muy grande tanto a él como a mí porque a mí no me gustó y eso no fue fair place. ¿No le gustó la versión de él? No, no es que no me haya gustado la versión de él, es que eso no se puede hacer, no es justo. Pero ustedes son buenos amigos. Entre bomberos no nos pisemos la manera. Pero ustedes se llaman muy bien, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que hace tiempo que no lo veo porque está en la República Dominicana. Pero no me respondió la pregunta, Dani. A ver, dime. Con todos los éxitos grabados su fortuna debe ser mayor que la de Julio Iglesias. Porque Julio no compone, es intérprete. Ya, supone que el cantautor genera más dinero que un intérprete. Mira, mira, un día Julio me invitó a ver un concierto en Nueva York y entonces me llamó y dice, Dani, vete en el avión comercial y tal. Sí, no te preocupes. Vieron a buscarme al aeropuerto, estuve en la estación, al día siguiente fuimos a Buffalo, al día siguiente a Washington y al día siguiente no recuerdo dónde y fui en el avión privado de él. Y yo cuando me acerqué en el avión privado lo miré así y dije yo, me cago en la leche, que este tío tiene un avión y yo no tengo ni una bicicleta. ¿Esto qué es? Este tío tiene un avión privado y yo no tengo ni una bicicleta. ¿Cómo usted se explica eso? Me lo dice a mí mismo. ¿Cómo se explica eso? Uy, porque él es millonario y yo no. Sí, pero ustedes tienen excelente voz, una trayectoria increíble, muchos éxitos musicales. Ajá. ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo el fallo? ¿Cómo que el fallo? No me explico. Bueno, el dinero se va enseguida, ¿no? Yo tengo para vivir nada más. Te lo digo muy humildemente en un apartamento yo no tengo ninguna casa, ¿entiendes? una mansión, ¿entiendes? Y vivo como un reinón, ¿entiendes? Sino que tengo un apartamento, tengo una familia. ¿Sabes lo más importante para mí en mi vida? Es mi familia. Mi mujer, que llevo, dentro de unos meses, celebramos 40 años, Tony. No hay dinero en confesas. Eso no lo paga nadie, chico. Yo cuando veo gente que me llama Dani, ¿cuál es el secreto, Daniel? El secreto es querer de verdad y ser honesto y no engañar. Cuando yo iba de gira y estuve cuatro meses en España y mucha gente me decía pero no estás engañando a Piti, no la estás engañando aquí en España. No, os juro por mis hijos que no los vean nunca más que nunca engañé a mi mujer ni con el pensamiento. ¿Para qué? Qué absurdo. ¿Cómo yo voy a estar viviendo con una mujer y tener otra? No me jodas, por favor, eso es un cachondeo, hombre. Hablemos de Luis Miguel, ¿cómo lo considera usted como artista? El mejor. Tú no te puedes imaginar la cantidad de gente y musicólogos que me dicen Dani, dice, ¿tú te has dado cuenta que Luis Miguel tiene cosas tuyas? Y digo, no, porque mi voz no tiene nada que ver con la de él. Julito Zavala, que es uno de los fans más grandes que tengo y es uno de los gente con más talento en tu país. Julito, Julio Zavala. Julio Zavala un día vino a verme a México y al terminar vino el camerino y me dice, ahora me di cuenta por qué Luis Miguel se parece a ti, que te vi en vivo. Todo el mundo me lo dice y ¿sabes por qué? Que me he enterado un día por qué. Yo estaba en Madrid y Julio cantaba en el Bernabéu año 1983. Estaba yo en Madrid también que me invitó Julio a ir al concierto. ¿Julio Zavala o Julio Iglesias? No, no, Julio Iglesias. Julio Iglesias cantaba en el Bernabéu que el Santiago Bernabéu es el campo de fútbol del Real Madrid y Julio cantaba en el año 83 y en el hotel, el hotel Villa Magna de Madrid me encuentro con Luisito Rey, el padre de Luis Miguel. Por él le iba a preguntar. Empezamos a hablar pum, 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 pum. Y dice, digo, tu hijo tiene un talento impresionante, creador, oído absoluto tiene, qué cosa la voz que tiene y luego es guapo además. Le digo yo, qué guapo es tu hijo. Y dice, Dani, ¿tú sabes que mi hijo creció con tus canciones? ¡Ay, coño! Ahí fue cuando me dijeron por qué razón Luis Miguel tiene algo de Dani y Daniel. Y un día fue a tu país y una chica que no recuerdo su nombre ahora me hizo una entrevista maravillosa y me dijo, Dani, ¿tú sabes que hay cosas en Luis Miguel que se parecen a ti? Digo, mira, me lo dice tanta gente que voy a tener que creérmelo. Un día iba yo a buscar a Julio Iglesias a Indian Creek aquí en Miami, cuando vivía aquí en Miami. Voy a buscarlo porque le iban a dar, se celebraba el meeting, ¿te acuerdas? ¿sabes lo que es el meeting, no? Por primera vez se celebraba el meeting aquí en Miami, en el downtown, no sé si sea el community center o lo que sea. En James and Nile, lo más seguro. Sí, bueno. Entonces, dice Julito, ven a buscarme, que va a estar también este, ¿cómo se llama, mami? ¿No sé? Sí, sí, amigo ese de Julio, hombre. Y entonces, bueno, voy a buscar a Julio, a Indian Creek, y cuando entro en el coche me dice, tengo que darte una noticia pero no te preocupes, es buena. Y digo, ¿qué? Y digo, acabo de escuchar el último disco de Luis Miguel. Dice, ¿cómo se parece a ti? Joder, ¿pero tú qué es? ¿Cómo no me llama? ¿Cómo no me llama? ¿Cómo no me llama? ¿Por qué? Porque yo tengo unos temas impresionantes y además, yo puedo sacar de él mucho más que cualquier productor. ¿Usted compartió mucho con su papá, con Néstor Rey? ¿Eran amigos? Éramos amigos. ¿Ha habido series sobre él? Bueno, series sobre Luis Miguel donde han presentado a un Luisito Rey de una forma un tanto no muy agradable. ¿Era así como lo se pintaba en las series? No creo, no creo. Le pegaron caña y no. Le metieron caña, ¿no? ¿A la mamá también la conoció, a Marcela? No, 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 no. Qué extraño todo eso. Eso fue una película rarísima. Qué cosa, qué talento lo de Luis Miguel. Así que el llamado está, Luis Miguel, tiene categoría, tiene categoría. Pero fíjate, yo cuando me dicen eso de, hago una, ¿cómo se llama? Musicóloga en Asturias, en mi tierra, que me dijo lo mismo, ¿no? Entonces, era una comida que estábamos con Manolo Díaz, que es asturiano como yo, él es de Oviedo, yo soy de Gijón, y entonces le dice esta chica a Manolo, oye Manolo, tú sabes que Luis Miguel tiene muchas cosas de tu amigo Dani. Y dice Manolo, Manolo, para nada. Digo, ¿cómo que para nada? De verdad, para nada. No, no, tiene frases, son frases, porque la voz de Dani no tiene nada que ver con la de Luis Miguel. Son frases, son dibujos, ¿entiendes? Otro que me lo dice es el grande, que aquí sí tenéis un artista en Miami enorme que se llama Rudy Pérez. Buen amigo. Este, mira, yo no sé si habéis escuchado alguna vez cantar a Rudy Pérez. Sí, claro, buen amigo, sí. Pero tú no pudiste escuchar a Rudy Pérez como yo lo escuché en su casa, en el estudio, sentado en el sofá, con el piano. Sí, lo escuché. Eso sí, impresionante. Lo de Rudy, yo a veces me enfado con él, digo, pero Rudy, pero te dejaste, sí, yo sé que ganaste mucho dinero, que hacías producciones que sacabas, medio y medio de dólares en un disco, ¿entiendes? Esto, lo otro. Pero coño, tuviste que luchar, como yo luché, como luchamos otros y tal, pero tú, como todas las compañías querían grabar tus canciones, al final resulta que ya tú como artista, aunque cantes una canción de maravilla, no quieren que la cante otra persona. Dani, 81 años de edad, ¿qué cambiaría del camino recorrido? O comportarme de otra manera, ser más para mí, y no abrir el corazón, no abrir el pecho, nada. Esa fue la estupidez mía, ser demasiado sincero, ¿entiendes? Contar la verdad, no. Yo escuché un día a alguien, dice, el que cuenta la verdad no llegará muy lejos, y es verdad, y es verdad. Es decir, que yo he dado todo, todo, todo. Mira, cuando yo, mira, la primera vez que yo llegué a tu país fue en el año 1975. me llamó Alfredo Fraile, que era el manager de Julio Iglesias, y me dijo, Dani, acabamos de hacer dos semanas en el hotel Lina de Santo Domingo, con Julio. Dice, el dueño, la dueña es Lina, que era una cocinera, el sobrino de Lina, que no recuerdo su nombre, dice, quiero que vengas, quiere que vengas aquí. Fíjate, en el año 75, que yo en el 74 ya había sacado por el amor de la mujer, y yo ya tenía muchos éxitos, mejor dicho, muchas actuaciones en todos los sitios, sobre todo en España, ¿no? Y fui a la República Dominicana, y entonces estuvimos ahí con los músicos, con la banda de músicos, estuvimos cantando ahí 15 días, y entonces había una niña que abría el show. ¿Sabes cuántos años tenía esa niña? 12. ¿Sabes quién era esa niña? No tienes ni idea, ¿no? Jasmine Objío. ¿Ok? Y entonces, desde ahí, fui a Nicaragua, y hice una gira invirtiendo mi dinero para apoyar a Dani y Daniel, cosa que las compañías no hacían, ¿entiendes? He hecho de todo, he hecho de todo. En Colombia, no te puedes imaginar los éxitos que yo he tenido en Colombia. En Chile, en Argentina, en Argentina. Yo un día voy a Argentina a la SACEM, que era la... No, SADAIC. SADAIC es la... Sociedad de Autores de Argentina. Y entonces fui con un representante español de la Publishing de España, que hacía un recorrido por Latinoamérica investigando dónde estaban los derechos de autor, porque se quedaba con ello. Y entonces, se pone este chico y yo delante de un comodoro, que era el presidente que cuadra con dos militares en Argentina. Te estoy hablando de los años 76, 77. Y dice, bueno, es que queríamos saber los derechos de autor de nuestros artistas españoles y tal, y sobre todo, vine con Dani y Daniel a ver qué pasa y qué cuesta. Y dice el tío este, Comodoro, militar. Dice, usted, Dani y Daniel, tiene aquí éxitos que han vendido millones de discos. Tiene un disco en inglés cantado por Donna Hightower que se llama This World to Day SMS. Es una canción que dice What you do, what you say. Eso fue, vendió 10 millones de copias en Europa. Y dice, esa canción generó aquí un millón y medio. Digo, un millón y medio de pesos, no sé, mucho dinero. Y usted tiene, sé que me engañaste un día por el amor de una mujer, 16 años, 20 de un otoño, qué pena me da, niña no te pintes tanto, yo qué sé, cantidad de canciones, ¿no? Dice, pero esos derechos de autor van para los cantantes argentinos. ¿Qué querías? ¿Que yo le dijera algo a un militar? Y que me diga, venga, a la pared, a la pared, pum, pum, fuera. No, es vergonzoso, hermano. Yo hay veces que quiero arrancar con todo y borrar todo lo que hice, que no exista nada, si me da igual. Si yo puedo ir, mañana puedo ir a cantar a un bar, ¿sabes por qué? Porque mi voz es exactamente igual la de hoy como la de hace 40 años. Yo canto mis canciones a la misma textura, voy contento, pero que nadie se beneficie de mis derechos, de sus hijos, que nadie se lleve lo que me pertenece a mí. Yo te lo digo de verdad, te lo juro, Tony, yo borraría todo, todo, y empezaría de nuevo, en un bar, en una cafetería, te lo digo de verdad. Bueno, Dani, gracias por este encuentro, me quedaría horas hablando con usted de música, hay muchos temas que se han quedado, y estaremos siguiendo paso a paso en este caso, esperemos que salga bien de él. Eso espero. Gracias. 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 Gracias.